No hay parlante para este micro. ¡Buenos tardes, amigos! ¡Aquí me quiero! ¡Buenos tardes, amigos! 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 I can find a friend I can have security Until the pretty end Anyone can come for me With promises again I know, I know, I know When I'm deep inside of me The need to concern I want us for nothing While I'm gone Tell me where's insanity Tell me where else can I turn Cause it truly won't depend upon Honesty is such a lonely world And everyone is so untrue Honesty Any ever heard Must live what I need From you Thank you Thank you Gracias Un placer estar con todos ustedes Qué bonito estar en vivir en Perú Oye, la luz es barata La luz es barata En España yo recuerdo Que los recibos Ni les cuento Solo sé Que de pequeñitos Teníamos miedo A la oscuridad Y ahora de mayores En España teníamos miedo A la luz Tiene la cosa cojones Hasta las huevas Estábamos ya De pagar 400 euros Cada mes de luz Ay Dios mío En fin Nos quitaban los contadores Porque no podíamos pagar Nos quitaban la luz Y bueno Ganamos una cosa Yo pude tener una noche romántica Con mi mujer Al poner cada noche las velas Qué vamos a hacer Brindábamos con Inca Cola también Allí también la venden A mí la Inca Cola me gusta No es que me guste Ni más ni menos El nombre es erótico Inca Cola Inca Cola Hay que pillarlo En fin Vamos a dejarlo ahí Es que en realidad A mí me gusta el humor Siempre he sido un tipo Con mucho humor La verdad que Escribía Monólogos a la Paramount Comedy Pero me echaron Decían que abusaba De las lisuras ¿Lisuras? Aquí en Perú Dicen Oiga, usted dice muchas lisuras El otro día en televisión Me decían Usted Ha convencido A muchos peruanos Cuando sale a los escenarios La mayoría de ellos Ya empiezan a decir Joder Hostia Bueno, pero eso Es un taco Que en España Una lisura Que se entiende Aquí hay que pedir respeto Porque a las personas Hay que darles el respeto Que se merecen No puede decir uno Joder, hostia No, eso no queda bien Sin embargo Ese sí pega Sí, sí Ese sí Bueno, son cosas de la vida Hay que decir tacos Porque dicen Además hay un libro guinés Que lo escribe Y están los récords Lo pueden leer ustedes Por internet La persona que más tacos dice En el mundo Es un norteamericano Un tío muy lisuroso Y le han catalogado Como un coeficiente mental El más elevado del mundo Joder, vayamos a decir tacos Hombre, hay que decir lisuras ¿Sí o no? No, va a ser que no Bueno, vamos con un tío Que también decía muchas lisuras Un He roto algo Ahora, sí Ahí, sí Ya lo he tocado Yo lo rompo Yo lo arreglo Decía que había un tío Que decía muchas lisuras Junto con otro gran cantante Que era Dean Martin Y otro tipo Que se llamaba Sammy Davis Jr Que cantaban los tres Les llamaban el Rat Pack En Las Vegas y en Broadway Y eran lisurosos Mucho más que yo Así que si en algún momento He ofendido a alguien Les pido disculpas Hoy Las voy a decir en inglés Espero que no las entienda mucho Vamos ahí Por si acaso no me hagan muchas fotos Lo digo porque van a inculcar dentro del celular Un virus Trollano No soy muy guapo Ya lo es Pero en fin El que tenga antivirus Que haga fotos Que por eso estamos con toda la maravillosa banda Y ahí vamos con ese tema Hello And now The end is near And so I face The final garden My friend I'll say clear Instead my case Of which I'm certain I've lived A life that's full I travel I travel each And every highway And the more Much more Than this I did it Everybody sing My way Regrets I've had a few Then again To feel To mention I did What I had Should do And so I threw Without Dissension I play In each Adicose Each Careful Step Along The Byway And the more Much more Than this I did it My Way Yes There were Chimes I'm sure You knew When I Beat up More Than I Could chew But Threw it all And there Was doubt I Had it Open Spreed it Out I Faced It all Threw it And it Ended it My Way My Of love I love And cry I have Filled My share Of losing But now My share Subside I Find it All So A Reason To Think I Need All that And To make Assay In a Shy Way Oh No Not at Me I Did it My Way For what It's a Man What Has He Got If Not Himself Then He Has Not To Say The Things He Truly Feels And That The Words Of One Who Kneels The Record Shows To The Blows And Did it My Way Thank you All right Thank you very much I'm so happy Gracias muy amables Es un tema conocido Del gran Sinatra Quien no conocía El My Way No a mi manera Así soy yo a mi manera Un español Un poco extraño Extravagante No sé si caigo bien o no Si que me importa la verdad Porque estoy en un país De verdad Con muchísimo respeto Al cual le debo lo que soy Como digo Y debo de respetar Igual que ustedes han hecho conmigo Con lo cual Les pido disculpas Si en algún momento Alguna lisura Se ha ido de madre Pero que vamos a hacerle No puedo evitarlo Es mi carácter Soy español Que vamos a hacerle Al igual que ustedes Me han demostrado también Y he podido aprender Humildad De los grandes peruanos De todo el Perú Debo de aprender también A no decir tantas lisuras Pero eso se lleva en los genes Es un poco complicado Oye tengo algo que decir hoy Y es que aparte De todo lo que estamos haciendo hoy Que es un show Creo maravillosamente Que lo pueden ver Con la gran banda Blue Jeans Que lo toca Todo Son una banda Con la cual he tenido La oportunidad de tocar Con ellos En muchísimos lugares También he compartido escenarios Con el gran Mauricio Soto El gran Freddy Mercury Y otros tantos compañeros Del Yo Soy Y la verdad que Como digo El estar en un En una convención Tan magnífica Como esta Y tan bien acompañado No es por presumir Pero no siempre Se puede tener A tan buena gente O estar mejor dicho Rodeado de tan buena gente Es un honor Como digo Y no me cansaré De halagar A este maravilloso país Gracias por ser como son Seguimos con la buena música Y luego ya entramos Un poco más marchosos Ahí tenemos Al mejor pianista De este país No les digas a nadie Que tienes un CD Ahí puesto grabado Vaya a ser Que nos echen a la calle Bueno Está todo ya pregrabado Y está todo preparado Sí Pero queda bien ¿Verdad? ¿Les gusta el show? He oído solo un sector Un 5% Uy mal Bueno 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 ¿Estás bien? Bien Muchos encasillan A Joe Cocker Con el inglés Que dicen Que solo canta en inglés Pero también cantamos En español Al igual que ha hecho Mauricio Haciendo temas De Soda Stereo Y otros temas Nosotros los cantantes Tenemos que cantarlo todo ¿No? Es verdad Y ahora viene el día de la madre Y me piden Nino Bravo Y yo pregunto ¿Quién es ese? La única canción Que conozco de él Es aquella que dice Es el viento Que te habla Que acaricia Tu corazón Es el viento Es el viento Que te besa Es el viento Que soy yo ¿Qué les parece? Ya no llegaba Hay un dicho que dice No llego a fin de mes Que suerte tienes Cojudo Yo no llego a fin de semana La madre que los parió Claro Ustedes se preguntarán Como la mayoría de peruanos ¿No? ¿Y usted de qué trabaja? ¿No? Soy cantante Y te vuelven a insistir Ya, ya Pero de qué trabaja Tócate los huevos Nada Soy cantante Y claro Como soy cantante Pues seguramente la gente Lo típico ¿No? Soy drogadicto Alcohólico Me gustan las mujeres No, no es así Sí me gustan las mujeres Es cierto Pero hay que saber Dónde tienen los límites ¿No? Y a mí me gusta mucho la mía Eso está muy claro Y por otra parte Los cantantes Tendrán un poquito De mala fama Pero como ustedes Han podido ver Aquí está todo el mundo Que ni les han traído Un trago Cuidado Unas cervecitas ahora ¿No? Para entrar en la segunda parte No beben Casi casi Ni ven Porque están siempre En sus shows Y son gente seria Con lo cual Ese tópico que dicen Los músicos son borrachos Los músicos son puteros Los músicos son drogadictos No es verdad En ellos En mí quizás sí Cuidado No quería tampoco Bueno bien Vamos ahí A seguir con la música Y cuando quieras Tú dirás Joy Cocker Tom Jones Sinatra Borrachos Alcohólicos perdidos Eran la hostia De hecho Hace dos días Me tomé cuatro chelas Dos tragos de ron Y cinco whiskeys Y el policía que me paró Me detuvo y me dijo Sople aquí en el aparato Sople Y qué sorpresa la mía Le quemé el guante Digo Joder Voy muy fuerte En fin Hay que dejar el alcohol Cuando queráis Una La que quieras Por ejemplo Vamos allá Recordando algo del rock Del buen rock Oh yes Oh yes Oh yeah 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 It's a runnin' on the hall With the power of the rain Cookin' And they're runnin' on the hall From you let them know Cookin' She don't like She don't like She don't like Cookin' 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 No, no, no. She don't lie, she don't lie, she don't lie, cocaine. Oh, cocaine, yeah, 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 yeah. She don't lie, she don't lie, she don't lie, cocaine. She don't lie, she don't lie, she don't lie. Le dejo este micrófono. Yo te lo digo porque este micrófono, como tiene un tamaño muy bueno, se siente uno como más viril. No sé, al menos me pasa a mí, cuidado. Les dejamos con el coordinador. Gracias, gracias. No sé si en control les podemos poner la presentación ya. Bien, si bien es cierto, ya terminamos la premiación de las mejores prácticas. Este ha sido nuestro primer concurso de buenas prácticas, donde han participado muchas empresas. Ya es tradicional hacer la premiación a las empresas más seguras durante el 2015, el año anterior. Esto ya tiene 19 años realizándose y creemos que no todo en seguridad minera es punitivo, sino también creemos que debe haber una retroalimentación positiva. Es por ello que desde casi la creación del ICEM se ha venido realizando este concurso y la premiación. Bien, este concurso en realidad es conocido como el premio del ICEM, pero eso no es cierto. El ICEM lo promueve, pero los evaluadores son los participantes de las seis instituciones más importantes en la minería que ustedes ven en pantalla, que son el Ministerio de Energía y Minas, el Colegio de Ingenieros del Perú, la Sociedad de Minería de Petróleo y Energía, el Instituto de Ingenieros de Minas, el Ocinermin, bueno y finalmente ICEM también pone un miembro dentro del comité. Las categorías que tradicionalmente se han venido otorgando los premios son minería subterránea, refinerías y fundiciones y minería a tajo abierto. Los requisitos o criterios de evaluación es que las empresas que ingresan al concurso tengan cero accidentes mortales durante el periodo de evaluación que ha sido todo el año 2015 hasta la fecha de reunión del comité que ha sido hace 10 días. Es decir, si alguna empresa tuvo buenos resultados en el 2015, pero durante este periodo ha tenido algún accidente mortal, tampoco podría ingresar al concurso. El índice de frecuencia para minas subterráneas debe ser menor a 4 y para tajos abiertos menor a 3. El índice de severidad igual para minería subterránea es menor a 100 y para tajos abiertos menor a 50. Un requisito también que se les pide a las empresas es que durante el año 2015 hayan superado el millón de horas hombres trabajadas. Ahora, no solamente es un trabajo de revisión estadística y de indicadores, sino también es de opinión de todos los miembros del comité y especial atención tiene la opinión de los INERMIN, quien es la institución que conoce la realidad de cada empresa debido a las visitas inspectivas o de fiscalización que realiza durante el año. Es decir, el ganador es una decisión del comité. Bien, empecemos ya con la categoría de refinerías y fundiciones. En esta categoría, bueno, en este caso se va a reconocer a dos empresas. Una de ellas es una empresa que si bien es cierto, durante la reunión del comité observamos que no llegaba al millón de horas hombre, pero durante varios años mantiene excelentes indicadores de seguridad. Es por ello que esta empresa va a tener una distinción especial. Para la entrega de premios, quiero invitar por favor al consultor internacional Peter de Meyer para que pueda hacer entrega a las empresas ganadoras. Bueno, un aplauso para Peter, que muchos no lo vemos hace algún tiempo. Bien, el reconocimiento especial es para MINSUR, su unidad de producción PISCO, que todos conocemos como FUNSUR. Por favor, los invitamos a subir al estrado a recibir el reconocimiento de parte del ingeniero Peter de Meyer. Bueno, su delegación está conformada por José Aré, Ivo Sercovich, Alexis Rodríguez, Roberto Rojas y Alex Padilla. Buenas tardes con todos ustedes. Gracias a LICEN por este reconocimiento, por ser la fundición más segura del Perú. Este premio es gracias al equipo de la fundición, quien con su trabajo en integridad, responsabilidad y compromiso, estamos caminos a la excelencia para llegar a estándares de clase mundial en seguridad. Muchas gracias. Gracias. Felicitaciones a FUNSUR. Bien, ahora vamos a llamar a la empresa que ha ganado en esta categoría. Bueno, es una empresa también, digamos, de excelentes resultados, no solamente desde 2015, sino durante varios años, y que también ha recibido ya un reconocimiento en cuanto a las buenas prácticas. En este caso, bueno, queremos invitar para que recibas el premio de manos de Peter de Meyer a SAUDER, Perú, Copper Corporation, Sucruzal, Perú. Felicitaciones, un aplauso por favor para ellos. Gracias. Gracias. La delegación está conformada por Daniel Fernández, Luis Vergara, Mario Delgadillo y Luis Cruz. Percia, pasa también, los acompaña. Gracias. 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 Distinguida concurrencia, tengan ustedes muy buenas tardes. Señores miembros del comité organizador del ICEN, a nombre de SAUDER, Perú, a través de la Gerencia de Seguridad del Área Hilo y la Fundición y Refinería, quien represento en este momento, quiero dar mi más profundo agradecimiento por este evento. el mensaje está claro, que en seguridad definitivamente tenemos mucho que hacer, los resultados no pueden ser constantes, el trabajo siempre nos exige para lograr los mejores resultados, una dinámica de momento, estoy seguro muchas empresas lo estamos desarrollando a nivel Perú. Gracias. Felicidades a todos, muchas gracias. Muy bien, felicitaciones. Agradecemos también a Peter de Meyer, que nos ha acompañado aquí. Bien, vamos a pasar ahora a la categoría de Tajo Abierto, y para la entrega de premios quisiera invitar al ingeniero Lucio Ríos Quinteros, que nos acompañe por favor aquí, un aplauso para él. Él ha sido también dos veces presidente del Instituto de Seguridad Minera, presidente del Comité de Seguridad de la Sociedad Nacional de Minería y Energía, y bueno, creo que es conocido y querido por todos nosotros. Bien, para comentarles, la categoría de Tajo Abierto ha sido la categoría, digamos, entre las tres, la más difícil de definir ganadores. Hemos tenido empates en cuanto a los indicadores, y finalmente hemos recurrido a las opiniones de Ocinermin y a votación de los miembros del comité. Bien, para esta oportunidad se ha decidido incluir a seis empresas para entregar los premios, y vamos a presentar en el siguiente orden. Bien, queremos invitar a los representantes de Antamina a recibir un premio, un aplauso para ellos por favor, el ingeniero Víctor Pariona, Kelvin Poma, recibirán el trofeo y la placa de honor de mano del ingeniero Lucio Ríos Quinteros. Muy bien, reciben el premio Rally Córdoba, Víctor Pariona y Kelvin Poma. Bueno, buenas tardes, damas y caballeros. En realidad, muy contento por este reconocimiento, y muy agradecido a las organizaciones que hacen posible esto, a LICEN, a todos los que participan en promover este tipo de reconocimientos, que avalan el trabajo que se viene haciendo en el día tras día por esta labor loable, este sueño que tiene Antamina de que todo el personal que trabaja ahí regrese sano y salvo a casa. Muchas gracias. Muy bien, Lucio nos sigue acompañando, por favor. Bien, en el cuarto lugar entonces ha estado Compañía Minera Antamina. En el tercer lugar vamos a presentar a Minera Yanacocha, que también ha sido ganador en otras ocasiones. Queremos invitarlos por favor a sus representantes aquí a recibir el premio. ¡Gracias! 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 Ya integran la delegación. Tren Temple, Daniela Rieta, Javier Velarde, Fernando Guerrero, Miguel Rojas, Juan Jara y Isidro Ayala. Muchas gracias a todos. Quisiera expresar mi más profundo agradecimiento a nombre de Yanacocha y estamos convencidos pues que el trabajo definitivamente es en equipo. Nosotros día a día tratamos de aprender primero de nuestros trabajadores, quienes son los que nos dan el input correspondiente para seguir mejorando y gracias a nuestras gerentes quienes toman ese input para seguir pues mejorando, con su lograr algo visible, que día a día también lo demuestran, tratamos de seguir adelante. En seguridad no todo está dicho y la clave es seguir aprendiendo. Muchas gracias a todos. Muy bien, ¿está lista para la foto? Bien, lo que les comentaba al inicio de esta categoría, a partir de aquí vino el trabajo difícil para el comité porque teníamos en indicadores cuatro empresas empatadas y finalmente se decidió primero recurrir a Ocindermin con sus informes de fiscalización y que ellos den una opinión de qué empresas, digamos, podrían estar en una posición más expectante y luego también mediante la votación de todos los integrantes del comité de evaluación. Entonces, estas cuatro empresas que voy a mencionar ahora en adelante siéntanse también ganadoras porque finalmente esto es una difícil decisión del comité de evaluación. Bien, vamos a llamar a la siguiente empresa que ya en años anteriores ha ganado el premio, queremos invitar a los representantes de Minsur Frontera 1, por favor, para que suban al podio a recibir su reconocimiento. Bien, son parte de la delegación Edmundo Roca, Wilson Bardales, Josef Rosales, Eduardo Hartur Chuque, Juan Daniel Campos y Ricardo Javier Vegazo. Bueno, Minsur también recordemos, ha sido reconocido en la categoría refinerías y fundiciones y ahora también está presente en la categoría tajo abierto. Bien, vamos a llamar a la siguiente empresa que ya está en la categoría Muy buenas tardes con todos los presentes, en nombre de Minsur de la unidad minera Pucamarca, agradecer a todas las instituciones por este premio, que es un premio alcanzado por todo el equipo de Pucamarca, por todo el equipo de Minsur, haciendo minería responsable, minería de excelencia. Muchas gracias. Muy bien, felicitaciones a Minsur. Ahora vamos a mencionar también a la empresa que según el comité también ha igualado el segundo puesto en la categoría tajo abierto. Queremos invitar a sus representantes también, se trata de compañía minera Misquimayos, unidad de producción Bayobar 2. Por favor, un fuerte aplauso para ellos y adelante. Bueno, encabeza la delegación, su director Claudio Bastos. Recordemos que compañía minera Misquimayos en los últimos tres años ha estado en el podio también, lo cual quiere decir que es un trabajo sostenido que vienen realizando durante estos años. Si desea dirigir algunas palabras. Bien. Hace cuatro años comenzamos a trabajar en mejorar las condiciones de trabajo de nuestros trabajadores, valga la redundancia. Y comenzamos a ver qué podíamos hacer con personas que nunca habían conocido minería. Y creo que es posible. Soy un convencido de ello. Cuando ahora se le pregunta a un sechurano si es posible trabajar de manera segura, no va a haber alguien que diga que no. Sí se puede. Yo acá ahora les exhorto a que se la crean, porque es posible el cero accidentes. Muchas gracias. Este premio lo tomamos con mucha humildad. No garantiza que de ahora en adelante ya tengamos asegurada la seguridad de las personas, porque este es un trabajo ardo. Como decimos allá, necesitamos mantener el agua hirviendo. No podemos dejarla enfriar. Muchas gracias. Muy bien. Felicitaciones nuevamente. Felicitaciones. Bien. Ahora vamos a nombrar. En este caso el comité también decidió designar como ganadores a dos empresas. Cada una de ellas suma más de cuatro millones de horas hombres sin accidentes. Bueno, vamos a llamar a la primera ganadora. En esta categoría tenemos dos. Se trata de compañía de minería Coimolache, acumulación Tantahuatay. Les pedimos un fuerte aplauso. Y su delegación está integrada por Roque Benavides, Raúl Benavides, Igor González, Félix Guerra, Julio Velázquez, Ricardo Huancaya, Luis Valdivieso, Renato Moreira. Gracias. Bien, y mientras dan las fotos, bueno, queremos invitar a sumarse a esta delegación, a la otra empresa que ganó también el premio. Se trata de Compañía Minera de la Zanja. Unidad Minera de la Zanja, por favor, para que suban también a acompañar a los ganadores en el tajo abierto. Gracias. Muy bien, si algún integrante de la delegación lo desea, también puede hacer uso de la palabra. Gracias. Muy buenas tardes, amable concurrencia. Agradecer a Dios por habernos congregado en este lugar. Agradecer a LICEN por el reconocimiento hacia nuestra gestión de seguridad de Compañía Minera Coimolache, Sociedad Anónima, de Compañía Minera de la Zanja, SRL, y gracias al soporte de nuestra alta dirección, el trabajo de todo el equipo de ambas unidades de producción, con la proactividad y la mejora continua, de que si es seguro, se hace, si no es seguro, no se hace. Agradecemos por este reconocimiento y creo que juntos podemos seguir mejorando todos nosotros, nuestra cultura de seguridad aquí en nuestra patria. Gracias. 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 Una unidad de Buenaventura que es Mayay y invitamos también a su delegación que pueda subir para recibir la placa de honor en la categoría Minería Subterránea. Un aplauso por favor para la unidad Mayay. Se suman a la delegación José Morán, Sabino Velázquez y Marco Molina. Entrega es subterráneo, sí, en la categoría subterránea el ingeniero Lucio Ríos hará entrega del premio. Gracias. Muy bien, felicitaciones. Gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Yo quisiera agradecer al ICEN por esta premiación. Sabemos que la seguridad no es un trabajo de un día, es un trabajo de todos los días y de 365 días del año. Bueno, sabemos también que tanto la proactividad, la mejora continua y el lema de que se puede hacer seguridad sin accidentes, sí se puede. Agradecer a todos los trabajadores de Mayay, a todos los trabajadores de Buenaventura por este premio. Gracias. Bien, agradecemos al ingeniero Lucio Ríos por habernos acompañado y hemos invitado al ingeniero Raúl Benavides, expresidente dos veces del Instituto de Seguridad Minera, para que nos ayude con la premiación. Bien, el quinto puesto en la categoría subterránea es para Empresa Administradora Cerro, Acumulación Cerro. Un aplauso para ellos, por favor. Su delegación está conformada por Roberto Maldonado, Hernán Flores, Javier Olivares, José Manuel Blanco, Renzo Muente, Astolfo Romero y Juan Marceliano, gerente corporativo de seguridad del Grupo Volcan. Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Un saludo a todas las delegaciones de las empresas mineras que acompañan en este evento. Y un saludo especial también a ISEM, pues, por ser promotor de esta premiación, donde se reconoce a las empresas que han tenido, o que han destacado en el tema de seguridad. que, por cierto, es motivador y retador. De todas maneras, esto crea compromiso para seguir avanzando en lo que venimos haciendo por el tema de la seguridad. Sin duda, el tema de seguridad, que nos convoca a todos acá, es un tema muy relevante, de mucha preocupación. Y en ese sentido, Volcan hace unos años empezó, pues, este camino de transformar una cultura, transformar la cultura de seguridad con el compromiso de la dirección, y en todos los niveles, para hacer sentir a todos los colaboradores de la corporación, que la operación y la seguridad es una unidad indivisible, no se puede separar. Y yo quiero dedicar este reconocimiento a todo el equipo, al equipo Volcan, al equipo de Cerro Sac. No voy a mencionar nombres, porque ellos saben quiénes son. Sin duda, sin el aporte de ellos, no estuviéramos acá. Ahora, seguimos caminando en este aspecto, ¿no? Y yo quiero decir a todo el equipo, sí se pudo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, felicitaciones nuevamente. La siguiente empresa que vamos a llamar, que ha quedado en el cuarto puesto en la categoría subterránea. Se trata de Milpo Andina SAC, su unidad de producción Milpo 1. Un aplauso para ello, por favor. Su delegación está integrada por Jean-Pierre Padrón, Jorge Bonilla, Belisario Pérez, Mille Pereira, Raúl Ramos, Henry Aragón, Claudia y Gusquiza. Gracias. 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 Buenas tardes con toda la concurrencia. En nombre de los trabajadores de la Unidad Minera del Porvenir, así como la alta dirección del Grupo Milpo Votorantín-Metais, quiero agradecer al comité organizador este reconocimiento que nos compromete a seguir mejorando día a día nuestra cultura de seguridad, enfocada en proteger y preservar el bienestar de nuestros colaboradores. Muchas gracias. Muy bien, felicitaciones. Felicitaciones. Bien, ya vamos llegando al ganador. Bueno, en este caso vamos a llamar a la empresa que ha ocupado el tercer puesto. También es una empresa del grupo Volcan, ¿no? Y se trata, pues, de Volcan Compañía Minera y su unidad de producción, acumulación Anda y Chagua. Su delegación está conformada por Roberto Maldonado, Carlos García, Carlos Birrueta, Wilder Espinosa, Lucio Lara, Marco Lozada, Juan Marceliano y Mario Rosales. Gracias. 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 Muy buenas tardes, a nombre de la unidad Volcán Andichagua, como representante de los trabajadores, pues agradezco a la empresa ISEM por este reconocimiento y bueno, haré extensivo en hacer llegar este reconocimiento a cada uno de mis compañeros. Muchas gracias. Gracias. Al grupo Volcán, quienes años anteriores han tenido algunos problemas de seguridad y los han ido superando y están cada vez mejorando su sistema de gestión, sus indicadores. Por favor, un aplauso para ellos. Muy bien, pasemos entonces al segundo lugar en categoría subterránea se trata de Compañía Minera Ares, Unidad Payancata por favor a los representantes de su delegación les pedimos subir al podio recibirán el premio de parte del ingeniero Raúl Benavides ex presidente del Instituto de Seguridad Minera La delegación está performada por Clonblad Yarrow, Luis Rojas, Julio Rodríguez, Abel del Carpio, Adi Benito y Juan Dumbler Bueno, esta unidad también casi todos los años siempre está presente en la premiación excelentes resultados en los últimos años Ok, felicitaciones, si alguien quiere dirigir algunas palabras Buenas tardes con todos en nombre de nuestra unidad minera Payancata queremos agradecer por este reconocimiento en seguridad que es producto del esfuerzo y el compromiso del equipo humano de la unidad esto será un motivo adicional para seguir mejorando y para nosotros en Hawking Mining, en todas las unidades, la seguridad no es negociable muchas gracias Bueno, llegamos al final de la premiación en este caso, en esta categoría, si ha habido un solo ganador absoluto el año pasado quedó en segundo lugar bueno, ellos prometieron este año iban a volver al primer lugar y lo han logrado se trata de Minsur con su unidad de producción acumulación Kenamar y San Rafael por favor invitamos a su delegación a subir al escenario su delegación estará conformada por Osvaldo Rojas José Luis Carrión William Escudero Ángel Pinto Pedro Maguiña Enrique Chirinos Dieter Chávez y Juan Luis Kruger un aplauso por favor para ellos Gracias Gracias Gracias. 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 Y este grupo, que es una promesa, nos va a permitir también regresar el próximo año acá. Muchas gracias. Muy bien, felicitaciones a los ganadores en la categoría subterránea. Y para finalizar, quisiera pedir un aplauso para todos nosotros por el Día del Trabajador, el día domingo. Bien, agradecemos al ingeniero Raúl Benavides por habernos acompañado en la premiación. Y los vamos a dejar ya con la música, creo que hay un tema especial para los ganadores. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!